Ok, vamos a ver Ok, como pueden ver no tiene casi nada de vida Y aún así nos va a crear una serie de problemas Ah, miren, nos puso para detener nuestros atletas No dejen que baje mucho la vitalidad Porque este vato como que cura lente Ah, no manches, me dio tiempo Acuérdense de usar pociones Vamos a usar esta madre para subirle la barra Ya casi se acuerde, ya casi se acuerde Eh, se aturdió ¡Castigadores! Ya se la morí, nomás la bronca era que se aturdió Listo, muestra Pero hay que hacer secuencia, eh Tengan cuidado Acuérdense que mientras más mejor la hagan Les van a dar regalos No, 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 no I'm on it No, no, no No, no, no Es una bestia Creo que he encontrado este lugar malo ¿Estás listo? Hazlo Recuerda Ahora ¡Perfecta! Duro cada que hago eso Perfecto Dice Sincronización Fragmento de cristal ¿Para qué? ¿Qué pasa? Rozal ¿Qué pasa? ¿A lo mismo? ¿Para qué? ¿Por qué? ¿Para qué? El par robot es despección Decidió, alguien podría estar enterando la historia, lo que quizás haya originado la paradoja. ¿Habrá sido todo un accidente? ¿Quién haría algo así? ¿Por eso desapareció Lightning? ¿Será esa la razón de que el vino desaparezca? Bueno, a lo mejor será por eso desapareció Lightning. ¿Quién es de Atlas? Vamos a ver, esta es otra misión me parece. There's an epitaph. Here lie the innocent victims of chance, cast out and cast down. May their souls find the path that leads them home. Cast out. These must be victims of the purge. This is it. This is the place. I thought I might be... But that's not my name. Then, whose is it? It's my friend's. She died here, running from the purge. And me, I'm one of those who survived. Five years ago, the entire town of Bottle was wiped out by the army. I was there, visiting my friend. Then everything went to hell. We ran and hid with the other fugitives. But just as the troops were pulling out, the space ceiling of our hiding place collapsed. Ever since then, I've had the same dream. I'm trapped under rubble. It's dark. I'm in pain. I can barely breathe. The next thing I know, I rise out of my body. And I'm standing for this grave. And the name written on the stone. It's mine. I've just seen that image so many times. I started to think that maybe I did die back then. And the life I'm living now is just evolution. Alyssa, do you feel that way too? Well, you seem real to me. Real enough, I guess. Even if they all forget, I never will. Neither will I. I can never forget. The events that scarred Alyssa were scarred at by Lyssey. If I had never become Lyssey. If I had never made those mistakes. Then the purge. That may never have happened. Lightning. Is there any way to make up for the suffering we've caused? Can we ever give back what we've taken? Can we? Ah, no. Qué cosa. Qué cosa. Tocca, miren. Ahí tenemos uno. Dos. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Artefactos del reencuentro. No, 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 no. No, 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 no. ¿Dónde era? Ah, no, aquí. Aquí está la flor de hielo. Se regresan, viajan otra vez a este y le dan la flor al bate y ya tienen el... Ya tienen ese fragmento. Ya tienen ese fragmento. Esta fácil. La bronca es abrir ese portal. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No me toques. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no. Pero bueno Yo creo que nos vamos a quedar Abriendo este portal Este portal que en tu lado Necesita artefacto del eclipse Lo abrimos o no lo abrimos 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 Bueno Hasta esta altura amigos Ya tenemos para abrir este portal Hasta aquí vamos a dejar este capítulo Voy a quedarme a sacar cristales Porque la nota yo no estoy muy seguro De poder seguir adelante sin tener Más cristales en mi bolsa Y después regresamos Vamos a seguir explorando este mapa A ver que más hay Cápsulas, misiones, fragmentos, etc Yo soy Ergo Proxy Esto es Final Fantasy XIII 2 la campaña Y me dañaré por ti